Nuevos vehículos de metal Pop Patrol para rescates de velocidad extrema y el nuevo Pop Patroller. ¡Transfórmalo! ¡Saltamos al oso! ¡Puedes coleccionar muchísimos vehículos! Busca los nuevos vehículos de metal y el nuevo Pop Patroller de Pop Patrol. Busca también la nueva torre de control con luces y sonidos de Spin Master.